Con tu falso amor, después de mi vida, acabaste mis sueños y mis ilusiones prendidas de amor. Con tu falso amor, me dejaste llorando, me enseñaste bastante que de un cariño no hay que confiar, jamás confiaré. Con tu falso amor, ya lo he decidido y así seguiré, pero lucharé, para olvidarte siempre mejor partiré. Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré. Con tu falso amor, siempre me distupiaste. Siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión. Con tu falso amor, se acabó mi confianza, se acabó la añoranza en mi vida y mi alma por tu desamor. Jamás confiaré, en un falso amor, ya lo he decidido y así seguiré, pero lucharé, para olvidarte siempre mejor partiré. Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré. Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré.